Oye, a bailar con la India Matea, Dio Núñez India, ya te robaron las tierras, en donde tu te escondías Ya no tienes manantiales, en donde tu sonreías Donde mirabas las aguas que de una piedra salían En donde tu te bañabas cuando el sol daba su luz Aquella cuenta sagrada que hoy es el río del Sinú Ahora se pasa llorando sola la India Matea India, debajo el sol te dejaron, mirando para el cielo azul Debajo el sol te dejaron, mirando para el cielo azul Junto con todos tus hermanos, llorando al indio Sinú El que los blancos mataron para robar su virtud Ahora se pasa llorando sola la India Matea Llorando al indio Sinuano, ya no tiene quien la vea India, llora tu bollo machigua India, llora tu bollo machigua Llora tu huevo de iguana, llora el muslo de icotea Llora tu huevo de iguana Ahora se pasa llorando sola la India Matea Llorando al indio Sinuano, ya no tiene quien la vea El que los blancos mataron para robarle su aldea Ahora se pasa llorando sola la India Matea Y que viva el barco de esperanza de Planeta Rica Los amigos de Manuel Un viejo bombiado 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 ¡Gracias!